¡Hola bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por estar aquí acompañándome en un nuevo video Hoy, antes de empezar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal Esperando que este contenido sea de su agrado También les invito a compartir este video Ya que este es un tema a tratar que es de interés de todo tipo de personas Sobre todo de las personas que tienen el razonamiento La mentalidad Madura para entender sobre este tema Y a que me regalen deditos arriba si están de acuerdo con esto que yo les voy a comentar O un dislike si están en desacuerdo Y por supuesto, poner en cajita de comentarios lo que ustedes opinan, piensan, creen, etc Así que sin más, empezamos con este video Bueno, como todos sabemos, hace unos días se hizo la marcha internacional por en contra de la violencia contra las mujeres Ni una más En este... en esta marcha se suponía que sería una marcha pacífica Una marcha solo con la única intención de hacer cambiar o de hacer entender que las mujeres estamos pasando por violencia de género Violencia hacia la mujer Desgraciadamente, existen personas que no tienen la suficiente razón, el suficiente razonamiento, madurez o inteligencia de poder separar una cosa de la otra En esta marcha hubo un grupo específico de personas, mujeres Que han sido una vergüenza Yo como mujer estoy sumamente avergonzada No me importa si ellas piensan o algunas personas piensan que yo estoy siendo... Este... que estoy en contra de la mujer o que estoy traicionando a la mujer Mexicanas renegando de su propia nacionalidad Quemando una bandera Es asqueroso y lamentable Yo estoy a favor de la no violencia en contra de absolutamente nadie Ya sea el ser humano, los animales, etc No solo de la mujer, sino también del hombre La verdad es que es un tema bastante amplio el hecho de pensar de que una marcha pueda hacer cambiar de pensar a alguna persona O hacerlo entrar en razonamiento O escudriñar este tipo de acto que se ha venido trayendo desde los principios de los tiempos Es un poco complicado para mí expresarme en este video Ya que no estoy acostumbrada a hacer videos donde yo hablo mucho Porque tiendo a pensar lo que voy a decir, pero luego se me va el rollo Así que voy a intentar ser lo más concreta y clara posible Este tipo de mujeres que se han... No sé en qué denominación se ponen ellas Pero son unas mujeres que están con su cara cubierta, las encapuchadas Que han hecho la peor vergüenza y el peor ridículo que se puede llamar en el género femenino Para mí son una vergüenza Para mí son unas delincuentes que deben de ser castigadas como se lo merecen México desgraciadamente no cuenta con... Yo pienso que no cuenta con... Con la forma específica de tratar este tipo de acciones Por lo regular siempre se salen con la suya Hacen lo que quieren, destrozan, agreden y se queda todo impune Porque son mujeres O porque están defendiendo según ellas están defendiendo Están defendiendo un derecho al no ser maltratada Al ser respetada y ser tratada en igualdad La verdad es que este tipo de actos no para nada en absoluto pueden ser aprobados Estoy en contra de la violencia Estoy en contra del maltrato Estoy en contra del bullying Estoy en contra... Este... La verdad es que estamos en una sociedad en la que desde hace siglos Se le ha inculcado al hombre que el hombre es y va a ser y será Quien lleve los pantalones y es a él el que se le va a obedecer Así tenga que usar la violencia Ya sea verbal o física Desgraciadamente para que una persona cambie el ship de esa mentalidad Tiene que ser educada desde casa Con ese tipo de valores De que tú, hombre, tienes que respetar a la mujer Tu mujer tienes que respetar al hombre Y darte a respetar ¿A qué me refiero a darte a respetar? No puedes ir por la vida agrediendo a una persona Este... Usar la violencia ya sea física o sea verbal Contra un hombre Y un hombre tampoco contra una mujer Ninguno de los dos Porque tiene que ser parcial Si vamos a defender el tipo de que los hombres no pueden golpear a la mujer Tampoco los hombres Acabo de ver un video en Facebook Donde una mujer está peleándose con un hombre Y se mete al baño Y no lo voy a poner aquí Pero el hombre se mete al baño Y empieza a hacer ademanes de enojo Empieza a decir palabras en inglés Que son palabras altisonantes Entonces empieza él a hacer eso y le empieza a pegar a la puerta del baño Porque él se mete al baño Y llega la mujer y... Y con un cinto empieza a pegarle y a decirle cosas Entonces... Ja, 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 ja La gente se ríe abajo A mí no me produce ningún tipo de gracia Porque si fuera al revés Si fuera un hombre el que hiciera eso Entonces dijeran que él es una mala persona Por así decirlo En esas palabras Pues que sean un poco más bajitas de tono Que es una mala persona Que es un hijo de acá Es un hijo de allá Que fue y que vino Que es un machista Etcétera, etcétera, etcétera Entonces ahí sí No Después Viendo los videos Yo no puedo dormir en la noche Y viendo los videos Que están subiendo de las mujeres Estas que entraron a un... Intentaron entrar a una iglesia Rompieron cristales Agredieron a la gente Que estaba ahí con piedras Rallaron con grafitis Todas las paredes de la... De la... De la... De la iglesia Además de que también Miré un video en... En Facebook De las noticias Que les voy a estar poniendo Todo lo que les voy a estar mencionando Se los voy a estar pasando por aquí Ya sea video o fotos De lo que yo estuve mirando en Facebook Que la verdad me pareció bastante detestable Me pareció una vergüenza Esas personas Esas mujeres Me avergüenzan Ellas no me representan Ellas no son esa parte de las mujeres En las que yo quiero estar representada O ser parte de ellas Estoy completamente En contra de esas acciones Estaba mirando también Como quemaban Eh... 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 Monumentos Y también las policías Mujeres Porque se les había advertido A los hombres Que no... Que no se... Que no se pusieran En frente O que no asistieran A esta marcha Porque pues Para evitar Eh... Exactamente Este tipo de... De problemas Así que mandaron Eh... Policías Mujeres Para poder Eh... Contener el orden Y a estas mujeres Que son Eh... Personas que trabajan Que se ganan el pan honradamente Que tienen un trabajo honrado Y que Ah... También son mujeres Y que también defienden La idea De ser tratadas igual Eh... Y no... Y estar en contra De la violencia También fueron agredidas Verbalmente Por estas mujeres Encapuchadas Que han denigrado Esa es la palabra Denigrado A la mujer Por completo Comportándose De una manera Asquerosa Comportándose De una manera Vergonzosa E indigna Les gritaban A estas mujeres Que eran unas traidoras Por traicionar A su género Por estar En su trabajo Tratando De controlar Todo el caos Que ellas estaban Que esas mujeres Encapuchadas Estaban caujando Y todavía Tienen el cinismo La desfachatez Y la des... La desvergüenza De llamarles Traidoras Perdón Pero yo como mujer Trabajé Ese día Porque yo tengo Un compromiso Tengo una familia A que mantener Y que dependen De mi trabajo Y no creo Que un día Sin no hacer nada Seamos sinceras El... ¿Cuánto por ciento De las mujeres Tienen el privilegio De estar casadas? El privilegio De tener un matrimonio intacto Donde pueden decir No voy a hacer nada Ahora mi marido Que haga todo La gran mayoría De las mujeres Son mamás solteras Un día Sin trabajar Es Un salario Que no vas a llevar A tu casa Es Un porcentaje De tu economía Que va a disminuir Desde mi punto De vista Este... Esto... Eso que yo les estoy hablando Es lo que yo creo Es lo que yo pienso Y tengo derecho A creerlo A pensarlo Y expresarlo Y ser respetada No les... No creo que les esté faltando Al respeto A nadie Eh... Yo creo que El... El... Expresarme yo De ese tipo de personas No soy la única Que lo piensa Hablando con mis amigas Ahora en... En una comida Que tuvimos O en un desayuno Que tuvimos mis amigas Eh... Y yo Este... Estábamos hablando Y todas Coincidimos En que lo que Estas mujeres hicieron Era vergonzoso Era injustificable Y las... Las tres Eh... Coincidimos Y concluimos Que el hecho De tú defender Eh... Una ideología Defender un derecho Eh... Que tú creas Que así es Eh... No te da El derecho De agredir Maltratar De hacer actos Vandálicos De... Si tú te quieres Desnudar Desnúdate Pero sabemos Las consecuencias De lo que significa Desnudarte Es... Eh... En ese tema No me voy a meter No creo que sea correcto Pero no me voy a meter Cada quien hace Con su cuerpo Y con su vida Lo que quiera Y se viste como quiera Y si quiere andar Vestida Bueno Y si no También El mundo entero Vea que en México Se suscitan Este tipo de cosas Y no solo Con las mujeres Eh... Que están Haciendo Vandalismo Sino contra En otras marchas Hemos visto Que ya ha pasado Lo mismo Que pues no tiene Nada que ver Con el género Que tiene que ver Con la falta De valores Y con la falta De educación Que... Pensamos Que... Si hacemos Este tipo de actos Las cosas Eh... Van a mejorar En verdad Quisiera pensar Que ellas creen Que así eso Que... Que... Que esas personas Si hacen eso Van a hacer un cambio O algo diferente Lo contrario Es todo lo contrario O sea No creo yo Que esto vaya A traer Cosas buenas Mucho menos Hable bien De las mujeres O de cualquier Tipo de persona Que se dedique A hacer Eh... Este tipo de cosas En marchas Nunca he estado De acuerdo Con las marchas Tampoco Pero esa es Cosa mía Y... Es muy personal Si las personas Piensan que las marchas Hacen un cambio O... O... No sé Piensan que Es algo Beneficioso Para la causa Pues está bien Adelante Yo no lo creo Pero en fin Yo pienso Que para que Una persona Cambie su chip O... Tenga un chip Nuevo En su forma De pensar Tienen que venir Los valores Desde casa Tu papá Tu mamá Enséñale a tu hijo A respetar Enséñale a tu hija A respetar Enséñale a tu hijo Que debe respetar A una mujer Que debe de cuidarla Que debe de brindarle Amor Que debe de estar A la par Y no ser más Uno que el otro Y estar siempre Porque la mujer Es un complemento Del hombre Y el hombre Es un complemento De la mujer Nadie es más Nadie es menos Desgraciadamente La verdad es que El niño siempre verá Lo que su papá hace Y la niña verá Lo que su mamá hace Y viceversa Porque nosotros Los padres Yo no soy Yo no soy mamá No soy No tengo Ese Ese privilegio De ser mamá Y la verdad Es que nunca He pensado en tener hijos Pero si yo hubiese tenido hijos Hubiera hecho lo mismo Que hizo mi mamá Conmigo Yo le debo a mi mamá Todos los valores Y le debo a mi mamá Todas las responsabilidades Que me hizo tener Desde niña Para llegar a ser Una mujer Con educación Y siempre esforzándome Para tener un trabajo Y luchar por lo que yo quiero Siempre con paz Siempre con esfuerzo Pero sin Pasar por encima de nadie Este acto Es completamente lamentable Es vergonzoso Deplorable No puedo entender Cómo permitieron Que este señor Se bajara del autobús Solo porque Una mujer Ignorante Analfabeta Sin ningún tipo De valor Ni amor Por nadie Hizo que este señor Se bajara Solo por el simple hecho De ser hombre Esta mujer Fue de lo peor Si yo hubiese estado ahí La bajo O simplemente No dejo que el señor Se baje del autobús Pero si por qué Quién es esta mujer Quién se cree Para hacer esto Solo porque es una mujer Está muy mal Muy mal Espero que no se me estén Olvidando algunos puntos Lo que yo quería Nada más Era concretar Exactamente eso A lo mejor Hablé demasiado Y tal vez No dije mucho Suele pasarme Porque pues No acostumbro A hacer videos Hablando Pero si creo Que Tenemos que hacer algo Y no es con actos Vandálicos Así que estoy en contra Completamente En contra De la violencia Y no solo hacia la mujer Sino cualquier tipo De violencia Así que Mi lema sería Di no a la violencia Y di si al respeto Ahora sin más Me voy a despedir De ustedes Esperando que este video Haya Concientizado un poquito Sobre este tema Yo sé que no Que tal vez Muchos no estén de acuerdo Y otros tal vez sí Esperamos que el respeto Se dé En todo tipo de ocasión Incluyendo Cuando uno Este Expone sus ideas Que también sean Respetuosos En la forma de contestar O decirte las cosas Así que sin más Me voy a despedir De ustedes Los espero ver pronto En otro siguiente video Y pues Sin más Recuerden Decir no A la violencia Y recuerden Inculcar valores Enseñando a nuestros hijos A respetarnos Unos a otros Mujeres A hombres Hombres a mujeres Y entre mujeres Y entre hombres Así que Les mando Un beso Así atornado Cuídense Pórtese bien Pásense la mejor Y por favor Díganle no A la violencia Adiós Díganle no A la violencia Díganle no